... ... y que se da el principio del final de toda una carrera de alguien que ha sido todos estos años el pilar de la música no narrow no solo en México y en Estados Unidos pero en todo el continente a Ramón Ayala y sus bravos adespaios ... Ladies and gentlemen Les saludo a toda la gente Pero después que les cuente Me da mucho gusto Que ustedes hayan Estado aquí con nosotros Porque es muy importante con nosotros Que todos los medios se den cuenta De lo que vamos a hacer Solamente, ¿verdad? En el año 2025 Vamos a tener una tira grande De cariño de comercio Tanto en Estados Unidos como en México Y pues, este Queremos dar un llame, ¿verdad? Que esto se viene, ¿verdad? Entonces, este, aún Gracias por que estén ustedes aquí con nosotros En la que hay en esta parte Les agradecemos constante Porque siempre es Nosotros vamos muy, muy, muy Aprovechando con nosotros Gracias Muchas gracias. Gracias. Gracias.